Oh Dios, si esta fuera mi única interacción con un humano, y por mi fuera, yo también quisiera destruir a los humanos. La revelación de que Zamasu es Black cada vez está más cerca, sería un buenísimo plot twist que no fuera el caso. Y en este episodio hemos conocido algo de la personalidad de este Kaioshin. La interacción alumno y maestro de estos nuevos Kaioshins en verdad me resultó bastante agradable. Luffy de One Piece, ah, ¿creyeron que ese era Goku? Claro que no. Sigue siendo un personaje algo molesto, pero ahora creo que se pasó del límite. Y es que si te pones a pensar, y en realidad el conocer a Goku fue el detonante para crear a Black, ya deja de ser una broma graciosa. Gracias a Goku, el futuro de Drunks regresó a ser una pesadilla. Gracias a Goku, mataron a Bulma. Gracias a Goku, mataron a Mei. Gracias a Goku, tenemos un nuevo villano dispuesto a destruir el universo. Y encima de todo, todos le celebran a Goku sus estupideces. Esto ya dejó de ser algo ingenuo e inocente, y pasó a ser algo extremadamente cruel. Hablando un poco de la pelea, Goku me da la sensación de esas personas con las que juegas Smash Brothers o Street Fighter, que piden que pelies con ellos, son extremadamente buenos, te ganan, y encima de eso te humillan cuando lo hacen. Básicamente, Goku es un douchebag. Viene a tu pueblo, te parte la cara, y encima te dice que eres medianamente fuerte. Pero bueno, quiero pensar que esto solamente fue para crear el villano de la serie. Lo cual repito, si esta llega a ser la causa principal, Goku automáticamente deja de ser un héroe para mí. Ya no debería ser el personaje principal de la serie, sino Vegeta. El cual por cierto, está teniendo toda la seriedad de la situación, al punto de que ya está entrenando por su parte. Y en el siguiente episodio, entrenará a Trunks. Si me preguntan, mi parte favorita de este episodio, fue que Trunks del futuro, supo que número 18 estaba casada con Krillin. De hecho, la mayoría de estas interacciones, de cuando explican a Trunks que ha cambiado del futuro y viceversa, me gustan bastante. Repito, en su mayoría, no todas. Bueno, ya quiero ver ese entrenamiento de Vegeta y Trunks. Los espero en el siguiente episodio.